¿Qué es la expectativa de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan? ¿Qué es la expectativa de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan? Sostuvo en declaraciones a Radio del Plata Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, suboficial mayor de la Armada y uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Según Rodríguez, la vía legislativa y la judicial que la magistrada Marta Yáñez lleva adelante con la causa por averiguación de delito fueron necesarias ya que desde el poder ejecutivo nadie se quiso involucrar. La propuesta de la creación de la comisión bicameral llegó desde el Frente para la victoria. Desde ese espacio aspiran a probar hoy la iniciativa y constituirla lo antes posible para comenzar con la investigación, que incluiría una invitación al Congreso al ministro de Defensa, Oscar Aguad, para que brinde un informe sobre el caso. Con respecto a las posibles causas del hundimiento del ARA San Juan, Rodríguez indicó que los familiares tienen conocimiento de que el submarino estaba inhabilitado por informes de 2016 y 2017 que indicaban que no estaba capacitado para funcionar y no por problemas de baterías sino por otras cuestiones como que le entraba agua por el snorkel. La sociedad no debe olvidar lo que hicieron con los 44, no debe olvidar que a los 44 se los mandó a morir, fue abandono de persona. En tanto, Yolanda Mendiola, madre del cabo primero Fabián Cisneros, opinó que el gobierno nacional no quiere encontrar al submarino porque sería una prueba del estado en que se encontraba la nave. La sociedad no debe olvidar lo que hicieron con los 44, no debe olvidar que a los 44 se los mandó a morir, fue abandono de persona, aseguró la mujer en declaraciones a FM Delta, en las que se refirió a todas las cosas que están saliendo a la luz, como, el estado, la mala reparación, papeles que no se encuentran, comunicaciones que ya no están. Según Mendiola, para los familiares la esperanza está en los rusos, al referirse al buque yantar que se volvió a sumar ayer al operativo de búsqueda. Actualmente son cinco los buques que procuran localizar al ARA San Juan, dado que, además del ARA Islas Malvinas, del ARA Sarandí y del Iantar que volvió a sumarse ayer a la tarde participan del operativo de búsqueda del ARA Puerto Argentino y el buque Oceanográfico Atlantis, de los Estados Unidos. Dolor y llanto Nochebuena. Por último, la madre del marino relató cómo pasaron la nochebuena a los familiares del submarino en la base naval de la Armada, encuentro al que fueron invitados por el flamante jefe de Estado Mayor, José Luis Villán y su familia. Nos recibieron con una misa y luego compartimos una mesa en el salón de la Armada, pero llegadas las 12 fue un llanto total, un momento muy penoso, pero nos unimos en abrazos con todos los familiares y levantamos la copa pidiendo que nos traigan a nuestros seres queridos, con Tom Mendiola. ¡Gracias!